Con el instrumento que hoy signamos, confirmamos las bases generales y mecanismos de colaboración e interoperabilidad entre nuestras respectivas instituciones. Con esta certidumbre, llevaremos a cabo acciones encaminadas a la capacitación, profesionalización, formación, adiestramiento y actualización de los servidores públicos. Asimismo, estamos muy contentos de que egresados de nuestras diversas licenciaturas puedan llevar a cabo el servicio social y prácticas profesionales en diferentes dependencias de la Secretaría de Seguridad. Uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar con este trabajo conjunto es la prevención, atención y erradicación de las violencias de género con la aplicación de medidas para institucionalizar la perspectiva de género, la igualdad sustantiva, la eliminación de toda forma de discriminación y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Además, este acuerdo de voluntades nos permitirá responder de manera pronta y expedita a los hechos ilícitos perpetrados alrededor de las inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por ver el video.